Buenas noches a toda la gente que nos está viendo en estos momentos, en cualquier parte del mundo, somos los amigos del Grupo Pesado. Y bueno, gracias. No queríamos dejar pasar esta fecha tan especial, al menos para todos los hombres, que es el Día del Padre. Y qué mejor que hacerlo en este emotivo lugar, en este lugar que guarda tantos recuerdos, que guarda tantas vivencias de los grandes maestros de la música norteña. Algunos de ellos están esta noche presentes y van a formar parte de esta transmisión en vivo, en la cual les vamos a rendir un homenaje a ellos, como artistas, como ejemplo a seguir para todas las nuevas generaciones de la música norteña. También como padres, para todos los padres del mundo, para mi padre Martín Zapata, que está en estos momentos conectándose también, para toda mi familia. Con mucho cariño, vamos a cantar para ustedes esta noche de las grandes de la música norteña. ¡Ale va! Cielo azul, cielo nublado, cielo de mis pensamientos. Quisiera estar a tu lado, para vivir más contento, para vivir más contento. Soy el hombre más dichoso, cuando tú estás a mi lado. Hasta el sueño se me quita, aunque esté bien desvelado, aunque esté bien desvelado. Un pintor pintó una rosa, con una flor de alelía. Pero no hay pintor que pinte, los ojos de mi María, los ojos de mi María. Un pintor pintó una rosa, y él me dio dos clavelitos. Pero no hay pintor que pinte, lo negro de tus ojitos, lo negro de tus ojitos. Cielo azul, cielo nublado, cielo de mis pensamientos. Quisiera estar a tu lado, para vivir más contento, para vivir más contento. Por ahí dice una leyenda. que en el rancho de canales se aparecen tres mujeres que en vida fueron rivales, se dieron de puñalada allá entre los mezquitares. El causante de sus muertes, Santos Valdés, se llamaba a las tres por separado, les decía que las amaba, pero a ninguna quería, nada más las engañaba. Cusita era de la fosa, el charco azul mar y el estela era de reinosa, la más brava de las tres, decía yo pierdo la vida antes que a Santos Valdés. ¡Suscríbete! En la zona seca, cuando la gente pasaba Que oían gritos de mujeres, cuando ya el sol se ocultaba Eran aquellas valientes, que ya de muertas penaban Santo Valdez fue a sus tumbas, para pedirles perdón Rezaba sus oraciones, con todo su corazón Y quien habría de pensarlo, que allá murió en el panteón Rosita era de la fosa, del charco azul, mar y aire Estela era de Reynosa, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdez Gracias, muchas gracias Los dos temas con los que damos comienzo esta transmisión Festejando a todos los padres del mundo y teniendo la oportunidad El privilegio y el orgullo de poder presentar a los grandes maestros De la música norteña, que en unos instantes más Van a estar cantando con nosotros, para todos ustedes Esperemos que estén disfrutando este concierto en casita Si ya tiene la parrilla prendida, si apenas la va a prender Si va a ser pollo, cabrito, lechón, unas migas con huevo Lo que sea, hay que disfrutarlo para festejar a papá Claro que sí, muchas gracias a todo el mundo La verdad que estamos felices de que nos estén acompañando en esta noche tan bonita Y nosotros felices de poder compartir el escenario con grandes maestros de la música norteña Ídolos de nosotros y que ya tuvimos la oportunidad de homenajearlos hace 11 años En el 2009 y hoy nos hicieron favor de volverlos a acompañar Y acompañarlos a ustedes en su casa Algo que nos llena de mucha emoción Lo estamos disfrutando, estoy seguro que ellos también Y seguro que tú vas a ser el más feliz en esta noche Y a todos los padres del mundo, todas las bendiciones Todo el amor Y ojalá, ojalá que nos sigan dando ese ejemplo Ese ejemplo bonito Igual que todos los maestros de la música que se encuentran aquí presentes Y estamos felices, compadre Presenta al primer invitado, compadre De lujo, por favor Vamos a invitar a este escenario Una leyenda de la música norteña Un maestro en la acordeón que ha tenido la oportunidad De hacer su propia carrera Pero también la oportunidad de estar Acompañando a grandes artistas de nivel internacional Y esta noche tenemos el orgullo De que se haya fijado en estos pequeños animalejos Para darnos la oportunidad de compartir Uno, dos, diez, quince o veinte temas El aplauso desde casita para mi primo hermano Quico Montalvo Quico Montalvo Vamos a cantar este tema A ver en qué tono está el primo Cuéntale tres Bueno, usted la toca ahí, yo la toco acá Una cerda A ver si me sale, porque no Tengo cuarenta años, tengo la acordeón Y todavía no me enseño Para todos ustedes vamos a visitar este tema Que tuvimos la oportunidad de grabar Empezado desde la cantina Con mi primo, el maestro En las de la acordeón Con Quico Montalvo Ahí la va Los besos que tú me diste Me están quemando la boca Yo te los quiero pagar Dímete a cómo me toca Tengo que reconocer Y en mucho me he equivocado Porque te creí decente Y estás llena de pecado Te voy a recordar Por si se te ha olvidado Que yo nada perdí Al contrario, he ganado Fui al último en saber Que me habías engañado Yo te creí decente Y ya ves Estaba equivocado Te voy a recordar Por si se te ha olvidado Que yo nada perdí Al contrario, al contrario Al contrario, he ganado Fui al último en saber Que me habías engañado Yo te creí decente Yo te creí decente Y ya ves Gracias por haberme invitado Esta noche aquí Estamos celebrando A todos los papás A todos los abuelos Que fueron los papás de nosotros Y ahora nosotros Y para todos Los que son papás Muchas felicidades Gracias Aquí estamos esta noche Con mi compadre Lorenzo Con Chaín Junior Robles Mi compadre Liceo Mi compadre Chaín Cesario Sánchez De los Cardenales de Nuevo León Y su hijo Y para mi compadre Catarino Y para Arnulfo De los Estadileros Claro que sí Muchas gracias Y vamos a cantarles otra cancioncita ¿Qué tal no sabes a Primo? Acuérdense que yo Esta canción de las grandes Que grabó mi primo Pico Montalvo A ver, platíqueles ¿Cuándo la grabó Primo? Pues nomás así En 1914 No, en 1913 Primo En el refugio Bueno, esta canción Esta canción la escogieron Los muchachos Esta canción que grabé Con el señor Cornelio de Reina En Paz Descanse Allá por el 71 Por allá más o menos Se llama Mil noches Que fue un gran éxito Con el señor Cornelio de Reina Y yo haciendole ruido Ahí por un lado Muchas gracias Para todos ustedes Para toda la gente Que está en casita Con mucho cariño ¡Ánimo! Después de tantas zonas Noches de amargo sufrimiento por no saber de ti Y a ver, no te he olvidado, tampoco te he traicionado Te sigo siendo fiel, y pasarán una noche Y pasarán mil noches, y tú jamás te perderás Pero yo, quien te sigo adorando Seguiré con mi amor esperando Aunque sufra más Por no saber de ti Y a ver, no te he olvidado, tampoco te he traicionado Te sigo siendo fiel, y pasarán una noche Y pasarán mil noches Y tú jamás me verás Pero yo, quien te sigo adorando Seguiré con mi amor esperando Aunque sufra más Mil noches más Gracias 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 Esto fue la presencia de mi primo El as del acordeón Kiko Montalvo Gracias, muy amables Dios los bendiga a todos Gracias Seguimos con más música Gracias Un aplauso fuerte Un aplauso fuerte para recibir a nuestro amigo Al señor Kiko Montalvo Muchas gracias Ahí en casita también todo el mundo aplaudiendo Gracias señor Kiko Montalvo Un abrazo Qué chulada Qué emoción El poder acompañar Al gran maestro Al maestro Kiko Montalvo Muchas gracias Por acompañarnos Y la verdad felices De contar con esa excelente voz Y excelente acordeón Excelente músico Pero sobre todo excelente persona Excelente persona Pepito Tenemos el honor Y el gusto de conocerlos A él y a toda su familia Un abrazo para ellos Vamos a continuar con la música La gente que está conectada Un abrazo Están mandando saludos Gente de León, Guanajuato Saluditos Gente de Guatemala también Pepito Mira nada más Saludos Con todo cariño Un abrazo A toda la gente De Colombia De Colombia también saluditos Un abrazo para ellos Toda la gente que está conectada Pepito, gracias en serio De todo México Estados Unidos Háganos saber Qué quieren escuchar También esta noche Sí, pónganla ahí también Y pónganlos también A dónde más quieren mandar saludos A toda la gente que está conectada En casita Un abrazo para ellos Con todo cariño A la gente de Chihuahua También me dicen por acá Un abrazo para ellos A toda la gente hermosa de Sonora También que hemos tenido la oportunidad De estar por allá Con don Lorenzo Monteclaro Hemos estado por ahí en el Palenque De Sonora Sonora, claro Vamos a continuar con más música Claro que sí Vamos a recordar A un señorón Que estuvo con nosotros En este escenario Hace 11 años Hoy está en el cielo Desde ya nos está echando porras Vamos a recordar Con todo respeto Con todo cariño Y toda admiración Al señor Lupe Tijerina De los cadetes de Linares Que nos hizo favor De estar con nosotros Empezado a la cantina Lo que grabamos con ellos Con él Lo vamos a cantar Para todos ustedes Con todo cariño Y con todo respeto Suéntenos De las grandes De los cadetes de Linares Con ellos esta noche A esta casita A disfrutar dice En las cumbres de un verde mesquite Tristemente cantaba Un jilguero Salud Y desean sus cantares Tan tristes Como daña Un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas Igual que las mías Porque yo que si supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, 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 piende mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, 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 prema querida Por lo pasado Yo te perdono Música 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 Esperando a que vuelvas conmigo No tendré cada noche de luna Música Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Música Música Vuelve, 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 piende mi vida Dirá que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado Yo te perdono Música Gracias Y aquí hay muchas fotografías Y aquí hay muchas fotografías de ellos Por acá hay un reservado que tienen aquí en el Pilot Bar Donde hay unas fotografías de los primeros De los primeros discos Bueno, los primeros eran cartuchos, ocho tracks Después vino el cassette El CD Bueno, el long play ¿Verdad, compadre? El long play El long play El sencillo también de 68 ¿De cuántas revoluciones? 45 revoluciones 45 Y luego el de 33 Quedan los grandes Y luego ya después pasó al Bueno, como dices tú Al cartucho de ocho tracks También en los cassettes Ahí está de aquel lado Una foto de Don Homero Guerrero Y Lupita de Garina ¿Qué recuerdos tan bonitos? ¿Y qué escuela dejó? Ahí está también en varias fotografías Oye, padrino Y hablando de cadetes de Linares Vamos a mandar un saludo A la gente de Linares De Guadalhuice De Montemorelo De Terán De Allende De toda la zona Cintrícula De todo Nos volvieron un abrazo Para ellos De Santiago Hasta allá Hasta arriba Un abrazo para todos ellos Grandes amigos Amistades que tenemos por allá Bebito Vamos a continuar con más música Claro que sí Otra canción que tuvimos la fortuna De grabarla con ese señorón Que estamos recordando Don Lupe Tijerina De las favoritas de los boleros Terrononones de la música europea Se llama Una página más Disfrútala Saludcita de la buena Es inútil Es inútil que vuelvas Lo que fue ya lo es Es inútil que quieras Comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que a tu boca No la vuelvo a besar No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricia Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera llamar La historia de siempre De un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricia Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera llamar La historia de siempre De un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Gracias Muchas gracias De los grandes temas En los cadetes de Linares Con Luz de Tegrina Que esta noche Andamos a estar a ustedes Gracias Esperamos que se lo están pasando De maravilla Allá en casita Estoy haciendo lo que estoy haciendo Con familia Fesejando A papá Fesejando a todos los padres del mundo Así es Vamos a continuar con más saludos Déjame Me acerco para acá Porque estoy medio ciego Pepito Ahora sí a Miranda Así ya veo La gente de Reynosa De todo Tamaulipas La gente de Reynosa Saluditos Un abrazo para ellos Para Jessica Mira dice que La gente de Iowa La gente de Iowa También de todos Estados Unidos Gente de Chicago También está conectada Pepito Un abrazo Saludos De la Florida Que también Íbamos en este mes Para allá en junio Pero pronto Vamos a estar con ustedes Con el favor de Dios La gira de Estados Unidos Se ha estado posponiendo Pero pronto Vamos a estar allá en tu ciudad Ya falta menos Con el favor de Dios La gente de Mississippi La gente Ah mira Mira quien viene Ay que chula Padrino Cuidado Vamos a recibir Un aplauso Un aplauso fuerte Un aplauso bonito Mi querido amigo No copa No copa Mi micrófono Don Cata ¿Cómo está Don Cata? ¿Estoy así con los Villarreales o no? Sí, dos Sí, dos Para arriba Ahí está Dos, tres Para que me digan bien Ahí se escucha bien ¿Todavía están los Villarreales? Yo creo que sí El monitor de aquí Sale ¿Sí se oye? Ahí se escucha bien ¿Hay saluda a toda la gente? Bueno, me da mucho gusto Ver tanto compañero Muchos que ya Este Casi estamos retirados Pero aquí estamos Después de tres años ¿Cuántos tres años Que hicimos el primer programa? Aquí estamos Continuando todavía Y sigue más Ahí todos Saludos a Lencho Hombre Ese Lencho Inalcanzable Nunca se cansa Mi gran amigo Arnulfo O sea, Chayo A toda la raza Que hace años No nos vemos Nada más Como en este tipo de evento Y un saludo Hasta donde llega la imagen A todo el mundo Para el Día del Padre Que es Uno de los festejos Más grandes Para todos los mexicanos Y para toda la gente Del mundo Claro que sí ¿Cantamos? Un aplauso Un aplauso Un aplauso grande Que estén en casita Dejen De hacer lo que está haciendo Para que le brinden Un aplauso A este gran maestro De la música De gran compositor ¿Cuántas canciones tiene, don Cata? Más o menos Bueno, pues está ¿La cantamos y tú, Beto, no? Vamos a cantarla Pero cómo voy a darte Pero cuántas canciones Ha compuesto aproximadamente ¿Cuántas canciones Ha compuesto aproximadamente? Bueno, como unas 700 Vamos a ver Apale Es al burno, ¿verdad? Bueno No todos me la están grabando De nuevo Mañana le grabamos una Vamos a cantar este tema Que grabamos en el homenaje A usted y a todos los grandes maestros De la música norteña Que están presentes todavía con vida Y a los que están aquí En la foto del recuerdo Que alguna vez tuvieron la oportunidad De estar en este gran lugar Y ahorita vamos a pasar Al empresario Oriendo de aquí De Guadalupe Nuevo León Para que nos regale un poquito De la historia De este Hermoso El gran lugar Icónico lugar Histórico lugar Y ahora vamos a cantar A un brote este tema Con Don Catarello Ahí lo va De las grandes Pero cómo voy a odiarte Si me diste Si me diste Al saber que me abandona Como un niño A vivir Que te puedo yo ofrecer En el ocaso de mi vida 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 Pero cómo voy a odiarte Si me diste lo más lindo De tu vida Los veinte años Sanguinados Los cumpliste Hoy te vas Que Diosito te bendiga Gracias a Beto Se hizo chaparrito Gracias a Beto Gracias a ustedes Pues no sé Que quieran más Que interpretemos Algo alegre Sí señor Vamos a cantar Él la va a bailar Le he hecho Ah yo creo que sí Le encanta el baile Claro que sí Para que toda la gente Que está Y toda la gente Que está allá Al lado del asador Que se ponga Con el mandil Para que no se queme Con el carbón Pero bailando ¿Qué pasa? Por eso La pérsica Vamos a cantar Este tema también De los grandes De la música norteña Composición suya ¿Verdad? ¿Usted la compuso? ¿Qué andabas haciendo Caterino? De las grandes combias De los rancheritos Del Topo Chico Esta noche Para ustedes Con mucho cariño Dice Dos, tres, cuatro Y todo el mundo Ahí en casita Ahí en casita Las manos Arriba, arriba ¡Ay! 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 ¡Cantaralecho! Llegó el sabor Con Catarina Leo Esto te puso pesado Chiquilla cariñosa Mientras atarantado No sé lo que me pasa Cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa Mientras atarantado No sé lo que me pasa Cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me llenas de emoción ¡Ah! ¡Qué emoción! Ahí en casita En casita Las manos Arriba 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Dale vuelta al ajador! Por esa cosa extraña Que me pasa contigo Me gusta que me pase Lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña Que me pasa contigo Me gusta que me pase Lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me llenas de emoción ¡Cubia! ¡Qué emoción! ¡Ganando a mi día! ¡De la vuelta, primo! ¡Por eso! ¡Orgaña! ¡Qué rico sabor! ¡Continuamos! ¡Ese es el sabor! ¡Ese es el para arriba! ¡Voltecita, voltecita! Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llena de emoción Aquí quedamos, las manitas arriba Arriba, arriba, arriba Un saludo hasta Colombia A los Villarriales Saludos Victoria Un aplauso grande Gracias a todos Don Catarino Lejos, ahí en Camila también, aplaudiendo Gracias, Sameta Don Catarino, por esta oportunidad que nos da de compartir el escenario Con todo este público que está conectado Cuidado, pon cuidadito Gracias Ya nos salen Qué chulada Qué placer volver a compartir el escenario con Don Catarino Que la verdad es un agazajo cada que tenemos la oportunidad De cantar con él, siempre proyectando esa energía Que se ve más chavo que nosotros todavía Y tenemos fuerza que todos Muchas gracias Don Catarino Por toda su música, por toda su amistad Muchas gracias de parte de todos los papás De todo México, de toda Latinoamérica De Estados Unidos, de todo el mundo Que nos estén viendo Muchas gracias Para Don Catarino Lejos Un aplauso de nuevo Otro aplauso bonito a Don Catarino Lejos De Los Rancheritos del Topo Chico Gracias Sí, señor A ver si me pueden prestar un micrófono Aquí con este mero, perrito Con este mero Vamos a invitar este escenario Venimos a platicar con él A ver si era posible poder hacer Lo que todo el mundo conoce Como pesado desde la cantina Volumen 1, volumen 2 En aquella ocasión todavía estaba con vida Su hermano Pancho Estuvo muy feliz esta noche También estaba Don Salomón Prado Estaba Don Juan Salazar Estaba Don Julián Garza Don Lupe Tijerina ¿Verdad? ¿Quién? Gracias a ustedes No, un servidor Pilo Elizondo Propietario aquí del Pilos Bar Es un honor Que estén viendo esta transmisión Y toda la gente Los compañeros músicos Que están aquí presentes A todos los papás del mundo De parte de un servidor Pilo No le muevas, no le muevas No le muevas hombre Oye, vamos a cantar una canción Pilo Tócate con el codo Con el codo también No es codo Toca con el codo Vamos a cantar una canción De unas personas Que la grabaron las personas Que tú conociste muy bien Platícanos de ellos Porque aquí estuvieron En algunas ocasiones, ¿no? Claro que sí Pues los alegrías de Terán Los loneños Carlos y José Todos Luis y Julián Todos los grandes ¿Con quién te llevabas más De Eugenio Ábrego O Tomás Ortiz? Con Don Tomás Con Don Tomás ¿Y tu hermano? Con Don Eugenio Dice que agarraba los dedos así Y los levantaba por atrás Era muy caro Era muy simpático Don Eugenio Donde quiera que estén Todos los señores ¡Sale! Hasta Guanajuice Que los siempre alegres Salerán esta noche Para todos ustedes Hasta casita En cualquier parte del mundo Que nos esté escuchando ¡Ahí va! Y arriba Ciudad Guadalupe Nuevo León Son Lorenzo Ingrato amor Ingrato amor Amor ingrato Amor que se aleja Amor que se aleja En el alma deja Tristeza y dolor Ingrato amor Amor que se aleja Amor que se aleja Mataste a mi vida Abriendo una herida En mi corazón Ingrato amor Amor que se aleja Amor que se aleja Mas ya no imploro Besar esa boca Que tanto besé Ingrato amor Amor, pedacito de mi alma, amorcito que tanto adoré, ingrato amor. A Don Martín Zapata. Don Martín. Y trato amor, que tanto lloro, más ya no imploro besar esa boca que tanto besé, ingrato amor. Pedacito de mi alma, amorcito que tanto adoré, ingrato amor. Pedacito de mi alma, amorcito que tanto adoré, ingrato amor. No, pues ya mero. Qué chulada, cuando viene uno a echar una cervecita aquí al Pilos Bar a comer también, siempre es la atención desde el primer nivel. Muchas gracias Pilo, por todas tus atenciones. Vamos a mandar saluditos a la gente que está conectada, a la gente de todo el sureste mexicano. Dice por acá, despacito mi rey, despacito. Ándale, ahí está. Para Melenena, saluditos a Nadia, saluditos a Lupita. Dice la gente de Minnesota, saluditos con todo cariño. A la gente del sureste mexicano, a toda la gente desde Veracruz hasta Chiapas, todo el sureste. Un abrazo a toda la gente también de todo el norte del país, Farino. Nos arrancamos desde, bueno, desde Torreón, desde Chihuahua, a la gente de Sonora, Sinaloa, Mexicali. Un abrazo a toda la gente de todo el norte del país. A la gente de allá arriba, de Tijuana. A la gente de Tijuana, de todo Baja, bebito, un abrazo. Sí, para la gira con Lorenzo, con el señor Eliseo, Eliseo Robles, hacemos la gira por allá. Ojalá que se repita pronto para la gente de Baja California, de las dos bajas, de la Baja California. De California también. También, de todo Nevada, también un abrazo. A la gente también. De Chihuahua. La gente de Aguascalientes, un abrazo también. Gracias a todos por todo el apoyo. Y bueno, a toda la gente que está conectada, un abrazo. A toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales, del que vale lo que pesa, también muchas, pero muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar, Marino, con más canciones, con más música. Esto que sigue a continuación. Este tema también lo han grabado muchas agrupaciones, entre ellos una persona que tuvimos el gusto de conocer, que hoy se está en el cielo, Don Salomón Prado. Grabó este tema, también los siempre alegres. Alegres te harán, también Don Cesario Sánchez grabó esta canción en su trayectoria musical, discográfica. Y esta noche la vamos a recordar, para todos los que se encuentran en casita, disfrutando de su bebida favorita, disfrutando de una buena compañía, tal vez de su padre. Y si no, pues bueno, ojalá y su padre tenga la oportunidad de estar viendo también esta transmisión. Para todo el mundo, dice... ¡Oigan lo más! ¡Buenas que ando, Don Juan! ¡Juan y Salomón de los Tremendos Naviganes! Quiero que sepas que sigo el camino, por donde dejaste marcado tu paso. Ando buscándote, tú me perdones, y que si se puede otra vez me hagas caso. ¡Se vale que estar ahí en casita! ¡Súbale el volumen! Quiero que sepas que yo reconozco, que tuve la culpa, perder tus amores. Quiero también escuchar de tus labios, que si no hay cariño, que no haya rencores. ¡Oh! 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 Música Buscando aquel amorcito que supo quererme Yo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Música Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música Gracias Muchas gracias Desde aquí desde la cantina El Pilos Bar Hasta sus hogares De Juan y Salomón los tremendos gavilanes Vamos a continuar con más canciones Como música Queremos también mandar un fuerte abrazo A todos los clubes de fans que tenemos en todo México En todo Estados Unidos En Centro, Sudamérica Gracias por tantas muestras de cariño Para Corunos Servidores A toda la gente que sigue conectada Para Miguel Dice saludos Un abrazo Saludos Acá también para Anita A la gente de la Ciudad de México A la gente de todo el centro del país Un abrazo con todo cariño también Dice que se corta la señal A ver si están intentando eso Si está bien No se corta la señal Estamos bien Está bien No, no es cierto Saludos Saludos Felicitaciones Gracias A Júa Dice mira Echando Cheve aquí con mi papi Saluditos César García Saludos Para Elia también La gente de Ciudad Juárez Chihuahua Ciudad Juárez Chihuahua Solo para mi amigo Chuy Tamez De allá de Santiago, Nuevo León Para toda la gente Que lo sigue ahí También en su página de Facebook Que es Día de Relax Un abrazo para mi amigo Chuy Para mi amigo Félix Tamez Que es el que se encarga Félix Tamez Félix Tamez Félix Tamez Que es el que se encarga El mantenimiento De mis acordeones también Con mucho cariño Un fuerte abrazo Y a toda la gente Que esté involucrada De alguna u otra manera Directa o indirectamente En la carrera de pesado Siempre agradecidos Y que Dios los conden Siempre de bendiciones Que nos mandaron salud A toda la gente de Texas La gente de todo el mágico Valle de Texas La gente de San Antonio La gente de Corpus La gente de Dallas De Houston Grandes amistades Que tenemos por allá Muchos fans También decirles Que estamos planeando Tal vez hacer un evento Ojalá ahí se pueda Por ahí en el valle Hay una fecha también En septiembre Por ahí más o menos Ahorita le decimos A Poncho Hermano Estamos viendo todavía Pero El que anda bien recio Para todos los lados Vamos a invitarlo Que pase aquí A platicar un ratito ¿Qué te parece? A nuestro amigo ¿Dónde está José Luis Agar? O lo que queda de él Ahí está mi compadre José Luis Agar No vino No vino Qué bueno porque Yo me ando haciendo pipí Un aplauso Un aplauso fuerte fuerte A nuestro amigo José Luis Agar Nos hizo un favor Que qué bueno Porque yo me ando haciendo pipí Y hacer un detrás de cámaras Y la verdad Bien agradecidos Con todo lo que nos somos Tú sabes que te quiero mucho compadre Somos Beso, beso, beso Es que La verdad es que Feo uno eres Con tantas estrellas Que invitaste compadre Con los señores De los de antes Ahorita estaba viendo Estos no piden permiso Para salir como uno No Qué padre No, qué esperanzas No Oye Para todos los papás Y los que los tenemos En el cielo también Que no dejaron escuela Nos debieron de haber dejado Una escuela Los señores De cómo comportarnos Mi papá Cuando estaba comiendo Este Si le faltaba algo No era para pedirlo No Nomás hacía ruidos Hacía la comida Y mi mamá se asomaba La sal Le falta la sal Y se asustaba Y todo Era de esos viejos De antes Que ya no hay de esos Ahorita ya no hay de esos No Bueno Todavía me acuerdo De cuando murió mi papá Misa de cuerpo presente Ahí En el velorio Me di cuenta Porque nosotros somos ocho En la casa Yo soy el hijo menor de ocho Y todavía en el velorio Conocí a dos Que no conocía A dos medios hermanos Ahí me los presentaron A dos De esos viejos De antes De que decías tú Ah Y luego ya Ya que estaba el padre Echándose todo el rollo Ya saben El padre Juanjo Que fue el que dio la misa Aquí tenemos este señor De misa de cuerpo presente Siempre trabajador Cariñoso Fiel Mi mamá que estaba A un lado mío Me dijo Asómese mi hijo A ver si es su papá El que tienen ahí En el ataúd Porque no le voy a estar llorando Yo otro cabrón aquí Oye No Y todavía Oye Ya que nos íbamos a llevar El ataúd Me asomé Oye que susto Porque donde estaba No crees que Que el vidrio Del ataúd Se empañaba Y luego se desempañaba Ah caray Me hice para atrás Le hablé a mis hermanos Ey venga para acá Y a los otros dos también Ustedes dos también Venga para acá Mira el vidrio Se empaña Y se desempaña Y se asomaba Ah Y me dijo mi hermano Juan el mayor Y dijo Pues dile tú a mi mamá Amá venga para acá Ya vio el ataúd De mi papá Mire Y donde vio Pues mi mamá Recién viuda Y dijo Ay mi viejo Como que no le hace falta nada Porque no le hace Ah No le hace No Mira el vidrio Y se empañaba Y se desempañaba Y ahí fue donde le dije Se me hace que mi papá está vivo Y volteó mi mamá con los ocho Le voy a decir a los ocho Aquí presente Y a ellos dos Con todo respeto también A nosotros dos Si alguien Abre este ataúd Lo va a atender No De qué susto Yo le dije No En vez de ser figuraciones mías Y le volví a cerrar yo a la tapita Este Porque eran de los señores de antes De veras Vean Pepito De esos de que le pedían De almuerzo Llegaba crudo mi papá Crudito mi papá ¿Qué es eso? No Pues no Me han platicado Oye Se despertaba Y pedía de almorzar Yo cuando ando crudo No quiero ni pedirle nada Porque no Un día que me levanté No te hablan Ni te hablan Están enojados De la noche anterior Desde que le vas a abrir a la puerta Desde que vas a abrir a la puerta Ya que llega uno así Mi vieja un día Abrió la puerta Con la nariz ya abierta Porque es que se enojan Y se ponen Si dígame señor Y yo hasta las manitas Le decía Aquí vivo Aquí voy yo Le abrió más la nariz Y me dijo Aquí vives Aquí vivías Porque a mi casa No se entra Esta hora En esas condiciones A mi casa A mi casa no Porque mi casa No es una cantina En mi casa Hay respeto Y yo la oigo Que es mi casa Y mi casa Y mi casa Y yo me quedo pensando Y mis puntos De Infonaví ¿Dónde fueron a quedar? Porque se adueñan De la casa Ese día que se despertó Mi papá crudo Hiciste algo para almorzar Mi mamá de las diantes Le dijo Como te noté Que llegaste indispuesto Anoche Te compré menudo En la mañana Lo dejé que se enfriara Para quitarle Toda la grasa de arriba Y volverlo a calentar Para que no te caiga pesado Y si no quieres Te tengo barbacoa Esa la puse yo Desde la madrugada Desde que no llegabas Dije Ay le voy a poner barbacoa A mi viejo Para que coma barbacoa casera Ya tengo salsa roja Y verde Porque ves que es roja Y a veces verde Uno ya ni sabe contigo Y si no quieres Te tengo machacado Ese va con frijol refrito Tortilla de harina Toda la que no sinfle La voy a tirar a la chingada Y todo va acompañado De tres cervezas Que te tengo helando En el refrigerador Hombre Ya no hay de eso Yo cuando oía eso Dije Mi papá Haber tenido güera Güera Así algo Algo bonito ¿No? No Fíjate ¿De dónde son ustedes? Bueno Por parte de mi papá Por el lado de Santiago Por el lado de mi mamá De Coahuila Del Rialito Coahuila Pues que buena cruza Pues como no No salimos bien guapos Ya nomás el pelado No mi abuelo Estoy hablando de mi papá Todo lo que hacía La generación más arriba Mi abuelo De acá del lado de Santiago Pelado alto Güero Ojo de color Guapo Ojo de color Pitío rosa De los de allá De los de Santiago Ese señor El sábado en la noche Bañado y perfumado Pepe Y planchado por mi abuela Nomás arrancaba rumbo A la puerta Y decía Al rato vengo Y se salía papá El sábado en la noche Señores que nos están viendo Inténtenle usted El sábado que entra Inténtenle Más Paco Oiga la vieja Ven para acá Pa' dónde vas Y mi abuelo No se iba una noche Que llegara tarde Dos o tres días Tú no sabías del viejo Llegaba después de dos días De borrachera Enojado él todavía Ni me hablen Porque vengo En cabrona ahorita Bien mentiroso Le decía mi abuela Las cuatro llantas Se me poncharon las cuatro Y uno de tus hijos O nietos No sé quién Me quitó la cruceta Y con la mano Anduve quitando todo Con la mano Y se metía Y todavía mi abuela ¿Quién chingado Le quitó la cruceta? Y empecé a investigar ¿Quién le quitó la cruceta? Sabiendo que no tenía carro Mi abuelo Fíjate cómo eran Las señoras de antes Eran muy buenas Para seguirte el rojo Oye ¿Por qué Estaba grandote Alto güero? ¿Qué te pasó? Oye yo Pues fui el último Chisguete de mi papá Ya fue lo que Logramos hacer Lo que Dios mandó Pero para todos los papás Que están Muchas felicidades ¿Cómo no pusieron Escuela para saber Cómo portar Si uno Oye Mi suegro Mi suegro Cuando me lo topé Ahora la última vez Que fui Él es de Baja California Saludos Para allá Para toda la gente De Baja California Nos atendía Cuando íbamos Para allá Ensenada Ensenada Me mostró Un terrenito Que tiene Viendo al mar Pepe No hombre Donde me lo enseñó Yo viendo el mar Le dije Mira como la presa De la boca Pero más grandote Y fue donde le dije Véndeme un pedacito Suegro Véndame un pedacito Aquí Pues yo no ocupo Un asador Y una palapa No ocupo uno mucho El baño Pues me das para el mar Le haces para que la ir Sirve que está más al lado Sirve que se pone más al lado Y le dije Véndame este pedacito Viendo al mar Yo no sabía Lo que valían Los terrenos allá Pepe No sé cuántos millones Me dijo Me le quedé viendo Le dije No Me espero Me dijo Te esperas a que Hijo de la chinga Ven para acá Dije No pues ya no le falta Tanto al señor Y con mis rezos Pronto No pasa 15 días Para cuando lo estemos velando Yo creo Saludo para todo Baja California Que como los quieren De aquel lado Mi compañero Acabo de comprar un terreno De cuatro por dos De cuatro por dos Pero para qué quieres El terreno Tente todo lo que quieres Vas a hacer túneles Ahí vamos a quedar Qué bonita noche Mientras hay que hacer un columpio O algo Estamos grabando El atrás de cámaras Con todos sus invitados Con estas grandes estrellas Y para que la gente Esté al pendiente Porque lo van a subir En sus redes sociales Muy pronto Y yo quería agradecerte Quería presumirte Quería compartir Con todo nuestro público La amistad que tenemos contigo Y que la gente se ría Un rato Se divierta Y ahorita Si nos dan ganas Hacer la pipita Volvemos a hablar Ándele Aquí vamos a estar grabando A todo lo que está pasando Pero atrás de cámaras Muchachos Gracias Siganse divirtiendo A todos ustedes Muchas gracias Con permiso Muchas gracias A mi compañero Que es uno de los grandes Comedientes Que ha dado México Y lo más importante Como dice mi compadre Amigo De cada uno de nosotros Lo admiramos Y lo respetamos Mucho igual que A todos los comediantes Que han salido De aquí De este bello estado Nuevo León Y bueno Esperamos que estén Disfrutando esta transmisión En vivo Desde casita Lo que estén haciendo Me imagino que por las horas Ya cenaron Pero ahí están Con la pura bebidita Vamos a seguir brindando Y vamos a rendir Homenaje A dos grandes personalidades De la música norteña A una agrupación Que empezó hace muchos años Que también tuvo la oportunidad De visitar este lugar En varias ocasiones Y también sus imágenes Su voz Su música quedó plasmada En las producciones De pesadas de la cantina Y esta noche Lo recordamos al señor Lalo Mora Javier Ríos Los invasores De nuevo León Concrete por ustedes De los grandes temas Te escribí una carta Y no me contestaste Y no me contestaste Y no me contestaste Y no me contestaste Y a buscarte Y a cambiarte Y a cambiarte Y dirección Como tengo unas cosas Tienes que reclamarte Y no me contestaste Y no me contestaste Y no me contestaste Y no me contestaste A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece o se miran las estrellas Oscuras y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un listero de colores en la pitilera Y una cualquiera en la que ocupa tu hogar Gracias, muchas gracias De las canciones también auténticas De Chile, la gente de Argentina Que nos escribe a nuestras redes sociales Muchas gracias por todas las muestras de cariño De todo centro y Sudamérica La gente de Salvador también está comunicándose La gente de Guatemala Grandes también amigos que tenemos por allá Un abrazo para ellos y primero Dios Pronto estaremos por allá Quiero mandar un saludo Reconocer también a todos los maestros Maestras que estuvieron en línea dando clases Un reconocimiento para ellos Con todo cariño Felicidades Gracias y gracias por todo el apoyo Que le siguen dando a la educación La graduación de angelitos en martes Pero va a ser en carro Si, tienes que recargar Así es Pero en el carro le vamos a dar a ir Bueno, y ya que estamos hablando De maestros, de maestras Este corrido que sigue a continuación También es uno famoso Los invasores de Nuevo León Todo el mundo lo conoce Y lo reconoce Es el corrido de la maestra de la escuela El corrido de Laurita Garza A orillas del río Bravo En una siel de escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto Que pelos hará mi familia No puedes abandonarme No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contesto Tengo mi novia a medida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató la brita Muchas gracias Muchas gracias Gracias a los grandes Por lo que nos daremos Un fuerte año Manaje a los invasores De Nuevo León Besado desde la cantina Y hasta la noche Besado en la cantina Hasta sus hogares Así es Manajeando a los invasores De Nuevo León Grandes amigos también Del que vale lo que pesa Don Lalo Don Javier Un abrazo para ellos Y para todos los invasores Todos los músicos Un abrazo para ellos Con todo cariño también Queremos agradecer Pepito a toda la gente Del staff que están aquí Que hacen posible Que esta transmisión Sea todo un éxito Un abrazo también Para todos ellos Y gracias por estar aquí Echándole ganas Desde ayer Pepitos Desde Antier Están aquí Desde Antier Vinieron aquí A como se dice Sanitizar todo el lugar Que Pilo lo tiene Al puro 100 Pero vamos a Para que todos estemos En paz En Santa Paz Bien seguros De que estamos Seguros de salud Esta canción que sigue Lleva varias dedicaciones Muy especiales Es una canción Que también grabaron Los invasores Los invasores de Nuevo León Tuvimos la oportunidad De grabarla con el señor Lalo Mora Y esta canción Yo la quiero dedicar Muy especialmente Para tío Raúl Que es mi padre Es mi ejemplo Con todo cariño Para él Para todos los padres Hasta allá en el cielo También va hasta allá Estoy seguro Que desde allá Nos están mandando Sus bendiciones Todos sus aplausos Todas sus porras Todos sus ánimos Y les queremos Dedicar esta canción Con todo cariño Claro que sí Vamos a mandar un saludo También muy especial Una fotografía Que está de este lado Tal vez no le alcance A tomar la cámara La de mero arriba Después de la bocina Que está colgada Aquí en el techo En la viga Está Que fuera un gran amigo El primer manager De pesado Nuestro gran amigo Don Carlitos Estrada En paz descanse Que siempre Seguimos sus consejos Bueno tratamos De seguir los consejos Era el que nos estiraba Las orejas Cuando pertenecíamos A la familia cerca Y bueno pues estamos Muy contentos De que Dios nos haya Dado la oportunidad De tenerlo como manager De aprender muchas cosas De él Y hoy hasta el cielo Dedicamos a este tema Y tengo la dicha La fortuna El orgullo De tener a mi padre Con vida Que esa noche A través de la tecnología Está presente Y le quiero dedicar Este tema también Con mucho cariño Y para todos los padres Del mundo Para don Jesús Malacara también Con mucho cariño ¡Adiós! Soy el fruto De aquel árbol Que elevó su rama Hoy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis anhelos Me acarició con sus marramas Y bajo sus sombras Poco a poco fui creciendo Bendita la obra Del que admiro y quiero Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre tu mano Me das con firmeza Ya en tu cabellera Las nieves reflejan Tu mirada es triste Pero siempre buena Que mi joven Tu te llenes de amor Yo mi vida te doy Viejo estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón Te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto Soy el fruto de tu vida Sé que vida y una Y una vida Tú me has dado Que Dios te conserve Siempre aquí a mi lado Siempre aquí a mi lado Te refiero a ti Buen hombre Que por mucho tiempo Cuidaste de mí No se tiene nombre No se tiene nombre Cuando no hay un padre Y todo ese orgullo Me lo diste a mí Te refiero a ti Te refiero a ti Vamos a continuar con más música Déjame decir Saludos a la gente Que está conectada A la gente de Chicago También me manda un abrazo A la gente de Texas Ya manda saludos A la Ciudad de México También por favor Saluditos A Jorge Rodríguez Saluditos La gente de Naucalpan Estado de México Saludos de toda Ciudad Mesa Que pronto también estaremos Allá de gira De Toluca Jorge Peña Que está En Australia En Australia En febrero Tenemos fecha por allá Saludos a Jorge Jorge Peña Que está en Australia Saludos No va a pasar lo que es Buen Lupe Que pasó hoy en Tampico ¿Qué pasó? ¿Cómo le fue a Buen Lupe En el baile con Reales? Digo Podías aventar una bomba En medio de la pista Sin temor a herir a nadie No había nadie Vamos a continuar Buen Lupe Chávez Que está guardado en casita Buen Lupe Chávez Un abrazo Por su edad Ya no nos puede acompañar Tiene 56 años No estuviera mi compadre aquí En medio Vaya repito Seguimos con más música Pepito Vamos a presentar De las grandes voces De la música norteña De las que más ustedes Adoran De las que más les gustan De las que más agarran La borrachera Él tiene una gran trayectoria Le dice en la voz de oro Con eso les digo todo Vamos a recibir con un aplauso Al señor Eliseo Robles Como se merece Con todo cariño Y respeto Venga el aplauso fuerte Fuerte Hay mero Qué placer Recuerda mi Ben Un buen abrazo Que tuvimos la oportunidad De 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 Si bemol Si bemol Órale Si Para que raspe Tuvimos la oportunidad De grabarla Saluda A todo tu público Como no Con mucho cariño Para todos Por ser el día del padre Un saludo Un abrazo Para todos los viejones De experiencia Que pues Para rebasarlo Va a estar muy canijo Pero le hacemos la lucha Para mi padre Que todavía le tengo Gracias a Dios 97 años Y un saludo Para Para él Y para todos los padres Que están Gozando de este momento Y también Para los que están de arriba Pues que hay que quererlos Como siempre Porque padre es padre Y también Para mi tocayo Eliseo Que es que yo Contrago Y también Se llama Eliseo Mi padre Para todos Muchos invitados Que tenemos Para California Para Para Estela Y su esposo Con mucho cariño Y esto Que dice así Tres Cuéntale tres Dos Órale Cuéntale dos Te hiciste lo más lindo De mi vida Me hiciste feliz Para que negarlo Para que negarlo Te quise como a nadie Querré Y tu recuerdo A que mi mente Llevaré Mis amigos Los que te conocen Los que te conocieron Me dijeron Que dijiste Que dijera Que no sufra más Por ti Que ya me olvidé Yo de ti En paz Te dejé Ya vivir Que ya Con otro Eres feliz Y que recuerde Que yo a ti Te dije Algún día Que solo Quería Tu felicidad Sigue Sigue Tú feliz Con él Que yo Ya no me Interpondiré Pero Si acaso Termina Tu felicidad Recuérdame Y ven Llename Que ya Ya me olvidé Yo de ti Que en paz Te dejé Ya vivir Que ya Con otro Eres feliz Y que recuerde Que yo a ti Te dije Algún día Que solo Quería Tu felicidad Sigue Tú feliz Con él Que yo Ya no me Interpondiré Pero Si acaso Termina Tu felicidad Recuérdame Y ven Ven a mí Un aplauso fuerte Desde la casita A otro Gracias De la música Nos daña Don Eliseo Don Eliseo Robles Con mucho gusto Muchas gracias Por haber aceptado La invitación A este gran escenario Que usted conoce Desde hace muchos años También Que ha tenido la oportunidad Que tuvo la oportunidad De conocer a Panchito El que estaba aquí De planta Atendiendo a toda la gente Yo quiero compartir Un recuerdo Muy bonito Me tocó trabajar Con los bárbaros De Eliseo Robles Allá Al final De los años Ochentas Andábamos de gira Allá por Sonora Y teníamos Un día libre Y nos invitó En el autobús En el bárbaro Nos fuimos De Hermosillo Nos fuimos A Bahía de Quino Y me acuerdo Que estacionó El autobús Ahí Nos pusimos A jugar un rato Ahí A mojarnos En la arena En la playa Una lancha Ahí se puso A manejar Recuerdos bonitos Y de repente Saca el acordeón Mi compadre César Y Eliseo Eliseo El bajo cesto Se empezó A juntar de gente Lo más bonito Fue que comimos de gorra Porque los pescadores Ahí llegaron Con camarones Con callo de hacha Con una chulada Y el depósito Estaba enfrente No más así Cruzando Cruzando la calle Estamos hablando De los camarones Señor Ah si es cierto Bueno es que también Ahí vendía el camarón seco Depósito de género Era camarón seco Para la botana Una chulada Recuerdos bonitos También de la escuela De mi escuela De la familia Robles Que le tengo todo el respeto Gracias Y toda la admiración Y el agradecimiento Como siempre Gracias Vamos a cantar Otra canción Que te parece Esa canción Como no Una canción Pues hizo tradicional Gracias al público Que la acomodó En un lugar bonito Que pues gracias Me da mucho gusto Que todo el mundo la cante Y recordándola Pues para todos los estores Bonitos Que esta noche O más bien El día de mañana Pues ya Es el día de ellos De nosotros Porque yo también Tengo un chavalón Y una chavalona Ahí les va Para mi compadre Lorenzo Arnulfo Arnulfo Mi compadre Kiko Cesarín Cesario Y para Arnulfo Para mi compadre Catarino Para toda la raza También Para allá De los de arriba Para el primo homero Mi compadre La Fuente Mi compadre Hasta la historia Hasta la historia Tamaulipas Ahí nos vamos En los grandes temas De la música norteña Con don Eliseo Robles Ahí dice Salud 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 Sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Gracias, muchas gracias Muchas gracias, don Eliseo Robles Gracias a esta noche Esa es la visión Gracias Que Dios los siga bendiciendo y les doy mucha vida Bendiciones para todos, gracias Muchas gracias, don Eliseo Un aplauso más fuerte Un aplauso más fuerte Un aplauso más fuerte para despedir Otro gran maestro de la música norteña Don Eliseo Robles También gracias por aceptar la invitación a este gran evento Y bueno, seguimos mandando saludos a la gente de Jalisco También un abrazo a toda la gente de todo Jalisco Que está conectada A la gente de Nayarit también A la gente de Torreón Un abrazo también Grandes amistades también que tenemos por allá por Torreón De todo Coahuila Nuestra siempre lo decimos Segunda casa Todo lo que es el estado de Coahuila Siempre nos ha recibido de maravilla Y un abrazo para ellos también De todo Tamaulipas también Gracias, en serio Por estar conectados Y por estar pendientes De este gran evento Homenajeando a todos los padres del mundo Gracias a toda la gente que está conectada Un abrazo con todo cariño también Dicen que manden saludos a la gente Gente de San Nicolás, de los Garza, de Nuevo León Claro que sí De todo Nuevo León Un abrazo para ellos con todo cariño La gente de Escobedo también está conectada La gente de Guadalupe La gente de Monterrey La gente de San Nicolás La gente de San Pedro A toda la gente de Allende, de Nuevo León También están por acá mandando saludos Bueno, para todos ellos Un abrazo La gente de Apodaca también, Pepito La gente de Ría García La gente de Montemorelos La gente de De Paseo a Guadalupe, dicen por acá también De Allende, de Terán Orale, ya está Tamaulipas igual Toda la ruta Que vas para allá Ahorita saludaron al ingeniero Hasta Ciudad Víctor de Tamaulipas Gente de Vallehermoso también Saluditos A toda la gente de todo Vallehermoso A toda la gente que sigue conectada Saluditos con todo cariño Vamos a continuar Vamos a continuar, Pepito Con más canciones Con más música Recordar a otro gran señor Que tuvimos la oportunidad De tenerlo aquí en el escenario A don Carlos Sierra Negra Del dueto Carlos y José Nos hizo favor De grabar esta canción Y la vamos a recordar También es de las canciones bonitas De la música norteña Estoy seguro que ahí Tú la vas a bailar La vas a cantar La vas a disfrutar De las canciones bonitas Se llama La Flor La Flor de Capomo Suéltala Oigan las marcas Y agarre a su pareja Y póngase a bailar Trigueñita hermosa Llegadas creciendo Como los capomos Que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá Tu mamá Te ordena Una silla Para mí Tú mi chiquitita A fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música Sí, queñita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Gracias Muchas gracias Ponte muy contenta La música norteña hicieran grande El famoso dueto internacionales Carlos y José Así es, Barino, homenajeando este gran dueto De los grandes duetos de la música norteña De los más importantes que ha dado la música norteña El dueto de Carlos y José Saludos a Santiago, Nuevo León Saluditos con todo cariño Dice por aquí Saludos a la gente de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León Saluditos, un abrazo para ellos La gente de Cadereyta, la gente de California También están conectados De Los Ángeles Saludos a la gente de Tlaxcala También me mandan por acá Y bueno, saludos al grupo Que vale lo que pesa A todos los invitados Saluditos, muchas gracias A toda la gente que sigue conectada A través de las redes sociales Del que vale lo que pesa La gente de Tuxpan, Veracruz También, mira papito Bueno, toda la gente que sigue conectada Gracias que está festejando al papi La gente del estado de Hidalgo De todo Hidalgo, claro que sí De Puebla Que ya hace falta Porque la Tlaxcala, Puebla, Hidalgo Al ratito vamos por allá Saluditos a la gente de Colima También me dicen por acá La gente de Brownsville, Texas De todo Texas Que esperen sorpresas Allá con el que vale lo que pesa Muy pronto Si Dios quiere Ojalá y sea muy pronto Vamos a estar por allá En todo En todo lo que es el estado de Texas Vamos a continuar Saludos también a Cadereyta Esta fotografía Estaba acordando ahorita Cuando empezamos en el 93 En el programa Órale primo Ahí está el Ah, cómo no Conductor Nuestro amigo Jesús Soltero Solo para él Que hizo una plataforma Muy importante Para todas las generaciones De la música También de este lado Está don Rómulo Lozano El Piporro Está de este lado también Juan Salazar Que tuviera el programa De Mira, qué bonito Que también fue Una plataforma Ahí yo creo que muchos De los grandes homenajeos De esta noche Estuvieron presentes Estuvieron en ese programa De este lado también Está el señor Yanny Canales Que tenía el programa También de televisión Donde promovía la música norteña Tantos y tantos Recuerdos que están Esta noche plasmados En este icónico lugar Que es el Pilos Bar Los jefes de jefes Los jefes de jefes Ahí están los tibres del norte Yo acá yo José De Carlos y José Aquí está una foto Con Kiko Montalvo Acá está mi padre también Con don Lupe Tejerina Pilo Don Carlos Tierra Negra De este lado Está Eugenio Tomás También Eugenio Tomás En una presentación en vivo Yo creo que era En el Chorrosas Donde se presentaban mucho Acá en la escena de Lupe También acá Así es Tantas historias Aquí está mi primo Kiko Y los cadetes de Linares Y acá de este lado También es una foto Muy especial para mí Que es una foto De mi primo Oye sí Increíble Mira esa foto Aquí están todos Los que están Está Nulco Está Catarino Está Eliseo Está Lorenzo Ahorita a ver Si se acercan Esa foto Qué buena foto Vamos a continuar Con más canciones Que tanta historia Me cortaron la plática Que acá de este lado Está la foto De mi primo Kikín Kiko Montalvo Jr. también Que recientemente cumplió años Y le mando un abrazo Hasta el cielo Con mucho cariño Un abrazo Claro que sí Con todo cariño Vámonos Vamos a tratar este tema De los siempre alegres Alegres de Terán Para todos ustedes En esta cajita ¡Ánimo! Échale por arriba De los siempre alegres Alegres de Terán No hay más ¿Qué sentimiento Te impulsó Para dejarme Y qué ganaste Al destrozarme El corazón Tanto te amé Que hasta por ti Pensé matarme Oh, qué ironía De este mundo Tan traidor Si un día regresas Con tu amor A provocarme Yo te aconsejo Si te olvide La intención Porque un amor Cuando es sincero Nunca miente Tú me has pagado Con moneda Sin valor Te perdoné Una vez Y lo volviste a hacer Y te borlaste Siempre De mi corazón Ahora comprendo Que tu amor No vale nada Eres moneda Que ha quedado Sin valor Si un día regresas Con tu amor A provocarme Yo te aconsejo Si te olvide La intención Porque un amor Cuando es sincero Nunca miente Tú me has pagado Tú me has pagado Con moneda No vale nada Eres moneda Que ha quedado Sin valor Gracias Gracias Muchas gracias De los siempre alegres Alegres Todo el país Y bueno Nos da mucho gusto Que dar a conocer Las raíces Las raíces De donde nació La música norteña Que es aquí En el Pilo Bar Que data del 51 Me dices Pilo Más o menos De que año Más o menos Empezó la cantina 1954 Vamos a continuar Con la música Vamos a continuar Con más canciones Pero antes Hay que recibir Está en su casa Vamos a sentar aquí Fíjate Qué chulada Qué agradecimiento Ahora entre semana Hablé con don Arnulfo Pero me he permitido Antes El aplauso fuerte El aplauso bonito Para recibir Déjame decirte Me dijo Hace tres meses Me operaron De la pierna Dijo Pero no me rajo Si es para estar Con todos los papás De todo México De todo Estados Unidos Y aceptó la invitación Yo creo que se merece Un aplauso bien machín Muchas gracias La admiración ya la tiene De parte de todos nosotros A todos los compañeros Muchísimas gracias A todos A todo el mundo Que nos está viendo Seguro que sí Vamos a estar un rato Con ustedes Y gracias por haberlos invitado A todos los papás del mundo Felicidades en su día Gracias ¿Usted también? ¿Usted también es papá? ¿Abuelo? No, soy abuelo Taratatarabuelo Por eso, pero también es papá A ver si le decas Papacito Oiga, platica Cuando jalaba aquí afuera del Pilos Aquí boleaba Aquí afuera del Pilos Boleaba Con el papá de Panchito De Panscánse De Rogelio Y yo era mi Pilo de Oro Sí, don Rogelio Era la mera paipa Hace muchos años Pero Pues son recuerdos muy grandes Aquí vivía yo En el mesón Aquí a media cuadra Un cortito Y sacaba para Sacaba para la gorda Con la boleada Y aquí estoy cerquita No, no sacaba nada Le daba vergüenza Y escondía el cajón Oiga, este Vamos a cantar un tema Y como en aquella ocasión Que estuvimos en este mismo escenario Obviamente estaba Mi padre, mi hermano Y esta canción le gusta mucho A mi hermano Yo creo Seguramente Está viendo esta transmisión Y me gustaría que de nuevo Se le dedicara a mi hermano Martín Zapata Bueno, con todo gusto Para ti Martín Y para tu señor padre Claro que sí De las grandes De los traileros del norte Don Arrulfo Esta noche Hasta tu casa Transmisión en vivo Dice Sé que me voy Por quererte Porque eres ajena Y yo soy también Y siento celos de verte Que vas por la calle Y caminas con él Y de pensar Que en tu casa También él te abraza Y quisiera morir Y de pensar Que él te ama Llorando en la cama No pude dormir No pude dormir Anoche soñando estaba Que contigo Que contigo me casé Y después por la mañana Y después por la mañana Cuando desperté Y lloré Llorando en la cama Y después por la mañana Y después por la mañana Cuando desperté Te lloré Llorando en la cama Y después por la mañana Y después por la mañana Olvidarte a veces quiero Cuando a solas pienso Que tengo un hogar A una mujer pertenezco, tú vienes a un hombre a quien debes amar Anoche soñando estaba, que contigo me casé Y después por la mañana, y después por la mañana, cuando desperté lloré Anoche soñando estaba, que contigo me casé Y después por la mañana, y después por la mañana, cuando desperté lloré Gracias por aceptar la invitación, ya saben que lo quiero mucho Y deseamos de todo corazón que se recupere muy pronto de su pie Y que pase pronto esta pesadilla que estamos pasando a nivel internacional Para poder jalar Para seguir trabajando, para seguir coincidiendo en los escenarios Ojalá y Dios nos permita muy pronto poder reactivarnos Y ojalá y Dios me permita hacer lo que hicimos en alguna ocasión Que me grabaron un tema, que se llama Cuestión de Amor Ojalá y ahí tenemos otras cancioncitas No venía preparado, ahí traigo un CD No sé qué Luis Elizalde, ok Él tampoco venía preparado, nos está invitando a grabar a su 40 aniversario Ahora le vamos a grabar Claro que sí, con la zurda Nomás unas 10 Con la zurda vamos a grabar Seguro que sí, pues quiero mandar un saludo muy especial para un buen amigo Un gran amigo que también anda en el proyecto del 40 aniversario A Don Quinclave, está en Argentina Ah, qué chulada Señor de esta canción que vamos a interpretar Me habló, estoy bien Señor Quinclave Se preocupaba por mi salud Pero quiero decirle desde aquí que estoy bien Y pronto me comunico con usted para seguir los planes que hay Qué chulada No, yo sé que va a ser como todo lo que has hecho Arnulfo Con los traileros Va a ser éxito este disco De, no sé si sea de éxitos De lo que sea, como tú lo hagas lo vas a ser bien hecho De 40 años de carrera de los traileros del norte Bendito sea Dios Bendito sea Dios Y Diosito le siga regalando Y nos siga regalando a nosotros mucha música de los traileros del norte De la voz de Don Arnulfo Gracias Gracias Bueno, pues ahora vamos a cantar este tema También que viene en la producción de Pesado desde la Cantina Con este tema vamos a cerrar esta transmisión Muchas gracias a toda la gente que se conectó Un abrazo, que abrace a todos hasta sus hogares Que Dios los bendiga Disfruten el Día del Padre Disfruten mucho de sus padres Para todos los compañeros músicos Muchísimas gracias por el apoyo que me brindan Porque todos estamos unidos Gracias y vamos a seguir con este tema Gracias Gracias, que Dios los bendiga Hasta la próxima Vamos a cantar Dice Con amor te busqué un colmenar Con amor te busqué un colmenar Que te de la mano Con amor te fabricando la miel Que te alimentará Con el polen más fino del mundo Con tu celo y tu cama Trabajaba Trabajaba banal por banal Mientras descansabas Me equivoqué Me equivocaba Mientras te amaba Poquito a poco Me aniquilabas Y te sentías Y te sentías Abeja reina Que ambicionabas Abeja reina Una cordera Abeja reina De oro y ceda Y Dios sabía Abeja reina Vendría mi vida Abeja reina Contame darte Abeja reina Lo que quería Te ofrecieron un trono mejor Donde tú reinarás Te soñaste a caviar con champaña Todas las mañanas Te podrán sobornar Pero nunca Te darán su sombra El amor Mi querida señora Con nada se compra Y te sentías Abeja reina Que ambicionabas Abeja reina Una cordera Abeja reina De oro y ceda Y Dios sabía Abeja reina Vendría mi vida Abeja reina Contame darte Abeja reina Lo que quería Ahí en casita La cantamos dice Donde estarás amor Que te darán de cena Quien te cobijará Abeja reina Donde estarás amor Que te darán de cena Quien te cobijará Abeja reina Muchas gracias Buenas noches Feliz día del Padre Felicidades a todos los padres del mundo A sus amigos En el grupo Llévales lo que pesa Homenajeando De nueva cuenta A los grandes maestros De la música norteña Aquí en el Pilot Bar Pesado En la cantina Gracias Ahora bájenme A los grandes maestros